bueno como estáis se oye como está el gente un poquito así no a veces estamos en directo que deberíamos de estar vale se oye se siente muchas gracias luke pero muchas gracias por el apoyo vale diréis oye julio que ha pasado con el croma que se está lavando bueno se está lavando no se está secando que es una manta vale muchas gracias luca bueno vamos a hablar de alguna que otra cosilla de las noticias del día a ver tengo yo esto ahora a ponerme así vale bueno bueno a todos cómo estáis estáis bien estáis guays bueno pues vamos a hablar de alguna que otra cosilla vale en fin directamente vale la hermana del director andy muschetti que es colaboradora suya en sus producciones dice que confirman asistencia a la dc phantom así que se viene el casting y ahí saldremos de dudas si está jeffrey de morgan como thomas wayne si está directamente thomas wayne en la película y ese tipo de cosas vale ese tipo de cosas o sea yo creo que hombre a ver si nos ponemos hardcores se pueden guardar a thomas wayne si nos ponemos hardcore se pueden guardar a thomas wayne lo que dice guarden nos aclara es flashpoint es kingdom com kingdom com donde te sacas eso ahora what the fuck como que por favor alguien me puede explicar dónde se saca lo que lo de kingdom com que me he perdido que me he perdido gente o sea no estamos estamos tragando lo de flashpoint y ahora queréis que sea kingdom com oye si lo de flashpoint era complicado kingdom com ya yo creo que literalmente dc no puede hacer un kingdom com ya no me vengáis ahora mismo les falta mucho dinero para hacer un kingdom com tío vale dónde está esto ahora aquí vale kingdom com no se puede o sea no se puede porque a ver un kingdom com tiene que tener una media de cuánto 50 60 personajes que va tío o sea vamos a ver cómo va el kingdom com y luego ya vamos que eres ya kingdom com a ver cómo va flashpoint y luego ya kingdom com pero no sé que no tendría sentido que no con tío por la supuesta el mundo de batman de quito no eso es que tendrá una armadura y puede ser parecida a kingdom com pero no será la de oh macho madre mía no no si no es culpa vuestra o sea si en verdad no es culpa vuestra o sea es culpa de warner y que estamos los fans locos por saber qué leches van a hacer cuando somos tontos y no somos capaces de entender que yo que ni ellos mismos saben que van a hacer os he demostrado muchas veces que esta compañía no tiene ni idea de lo de lo que quiere hacer con su existencia no lo sabe a ver cuánto recordáis que hbo max iba a ser la casa de dc cuánto recordáis que hbo max iba a vender o se vendía como la casa de todo dc series películas ese tipo de cosas porque yo lo recuerdo yo lo recuerdo que la vendían así ¿creéis que warner sigue queriendo eso? ¿creéis que warner sigue queriendo eso? porque parece que no se confirma que la serie de harley queen llegará a hbo max en un futuro próximo ¿como? pero no estaba en dc universe o sea no estaba esto en dc universe o o es que warner piensa que somos más 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 idiotas de lo que ya somos pero julio ¿qué dices? eso no es prueba suficiente hombre a ver esto era uno de los productos estrellas de dc universe y bueno vale vale esto no es suficiente bueno vale pues toma otra cosa dc universe está enviando correos electrónicos a los suscriptores ofreciéndoles hbo max por 5 dólares mes extra se trata de un ahorro de 3 dólares con respecto al hbo max sub normal jajajaja al hbo a sub un espacio normal vale A menos que lo obtenga De forma gratuita con su servicio AT&T Por supuesto O sea Le está ofreciendo una super oferta Y además Hace esto Oye, alguien me puede explicar En serio Lo digo en serio Alguien me puede explicar De buena manera Por qué Warner cambia Las condiciones de su servicio cada semana No sé, es como Cada semana se inventan una cosa Que si quitan las películas de CD En su servicio Algunas Si luego las ponen Esta serie Harley Quinn Es la estrella de DC Universe La ponen en HBO Max ¿Por qué la ponen en HBO Max? No estoy pagando Metafóricamente hablando DC Universe Para que se quede ahí Como cosa exclusiva No, 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 no Entonces ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene pagar DC Universe? No sé Como Es que no lo entiendo Tío, no O sea, hay algún suscriptor de HBO Que nos puede explicar Lo que está pasando ¿Por qué no se quedan tranquilos? A ver Un mes Solo un mes Que dejen disfrutar A sus suscriptores Un mes Tranquilitos Es una locura Que si enciendes La app Y te quitan Lo que ahorita se llevó Luego te la ponen Luego que te quitan películas Te ponen Te quitan un millón de películas Te ponen muy pocas ¿Qué está pasando? Es que Es que es muy raro todo esto, tío No sé Yo Yo Me encuentro La palabra es Desconcertado ¿De verdad escucháis Tantas Cuestiones raras De Disney Plus? ¿Eh? ¿En serio? ¿Escucháis algo así? Porque Disney Plus Se escucha una cosa Que puede entrar nueva Igual que sacan algo Pero no es No marean No marean Tanto No solo a la gente A sus propios clientes Yo No sé Yo Cada uno Que piense lo que quiera Pero Es muy raro Y luego se suma El fandom Que Que tiene Que ahora Por culpa de Ray Fisher Están atacando A Josh Whedon Y bueno Y los que siguen atacando A Josh Jones Siguen atacando a Josh Jones De hace un año Pues vaya vaya Aquí El propio Kak Wals Recuerda Un apunte Ustedes saben Que HBO Max Tuvieron acuerdos Con Josh Jones Y Josh Whedon Para producir Contenido continuo Para el servicio Supongo que no están De acuerdo Con ciertos sentimentos De fandom Como ese fandom Piensa Porque ya están pidiendo Que retiren A Josh Whedon O sea Josh Whedon Lleva un año entero Rodando una serie Para HBO Max Y ahora Por lo que dijo Ray Fisher Quiere sacar A Josh Whedon De la plataforma Muchas gracias Zack Snyder Que grande eres Dejando vivir A los demás Que curioso No se Yo Yo me sentiría Muy extraño Vale Josh Whedon En que te metiste Hombre En nada El va Haciendo lo que es Su trabajo El hace su trabajo Y ya está No molesta A los demás Que ocurre Con Ray Fisher Que como no tiene trabajo Molesta a los demás Es lo que pasa No se Vamos a ver En un futuro próximo Que le pasa A Ray Fisher Siendo tan Siendo tan Tóxico Como es En un mundo Profesional Vale En un mundo Profesional Donde Hollywood No suele perdonar Las tonterías Y menos si no No es nadie Bueno Pues ahí está La cosa Ahí está La cosa Bueno Pues como suelo decir Oye Muchísimas gracias Por el apoyo Que El que está teniendo Lo que el canal Este canal Es un poquito Vuestro también Vale Esto es curioso Me lo estáis pidiendo Muchos Así que a ver Si lo pongo por aquí Este es El link Del Paypal Para donaciones directas Vale Digo porque La gente me pregunta Oye Que no tiene Super chat ahora Bueno pues Ahí tenéis En este canal Vamos a darle aquí Un poquito Ahí El super chat Bueno pues Algún día Lo podré poner Así Así de claro Bueno Super chat Perdón Lo de unirse Perdonad Lo de unirse Lo de unirse Vale Que se me ha olvidado Que el super chat Sí que está puesto Lo de unirse Vale Eh Bueno ¿Queréis una buena Noticia? Muchas gracias Josué ¿Quieres una buena Noticia? Bueno Voy a darla Igual no Pero pregunto Pregunto De todas maneras Lo siento mucho Para toda esa gente Que se Alegrase De que Marvel No pudiese Rodar En La república Checa ¿Vale? La república Checa Al igual Que Hungría Por cierto Al igual Que Hungría Eh Ha aclarado Que Como pensamos Ayer ¿Vale? Que Está cerrada Para los turistas Pero para la gente Que vaya por trabajo Se puede ir Así que Seguramente Los de Marvel Estuvieron Un día Con las piernas Temblando En plan Hostia Pero luego Ya no hay ningún problema Así que Supongo Que la próxima semana O sea Estamos a Eh Martes Martes Pues yo supongo Que la próxima semana Volarán para Terminar de Derrogar Winter Soldier ¿Vale? Fijaos Falcon And the Winter Soldier Y yo Colocablemente Le llamo Winter Soldier Tío Pobre Falcon ¿No? Pobre Falcon Tío Debe comenzar A andar Esa maquinaria Que es el MCU Bueno Sé que todos Quieren sentir Que Marvel Disney Tiene el control Total De lo que Está sucediendo Y simplemente Pueden mudarse De compras A otro país Que en un centavo No pueden El coronita Probablemente Estocolizará La mayoría De las producciones En los Estados Unidos Para esto de 2020 Las redes No tienen sentido Ahora Básicamente Está diciendo Que en Estados Unidos Aunque creamos Que se puede Rodar en Atlanta Guau En Atlanta No se puede Rodar Por el coronita Mira que curioso Damos por hecho Que no sé Oye Que puede Rodar En Atlanta Yo incluido Ojo Yo también Lo comenté No no Es que En Estados Unidos No se puede Rodar Fíjate tú No se puede Rodar Colega ¿Cómo te quedas? Lo malo Es que no se sabe Nada de Marvel En la Comic Con Bueno No es así Del todo A ver ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Pues nada Ya se ha confirmado el panel de Star Wars lo que nos ha dicho es oficialmente la hora y el día y como lo van a hacer pero ya Star Wars está dentro ¿vale? o sea Lucasfilm ¿no? que es Star Wars así que Marvel pues en los próximos días tiene ya que decir que lo que va a hacer pues yo soy seguro que va a estar ahí hay gente que está diciendo no mira van a hacer un evento como la DC Fandom ¿para qué? o sea no le hace falta DC Warner se ha ido de la Comic Con porque la da la gana pero no le habría hecho falta es una Comic Con online puedes hacer lo que quieras puedes hacer lo que quieras ¿por qué se ha ido a otra fecha para que Marvel no la pisote? se ha ido a otro mes para que Marvel no la pisote? tú puedes presentar lo que quieras en la Comic Con no hacía falta un DC Fandom ojo a mí me ilusiona un DC Fandom claro que sí claro que me ilusiona pues estamos hablando a nivel comercial no hacía falta puede ser presentado todo eso en una Comic Con pero bueno quieren su propio rollo a ver cómo les sale ¿vale? a ver cómo les sale se viene a traer la segunda temporada de Mandalorian pues claro que bueno a ver eso está cantadísimo tío eso está cantadísimo ojalá salga a a Shokatano y algún que otro Jedi no algún que otro sable por ahí porque esta segunda temporada se vienen los sables de luz Jesús dice amigos no hablarán del Mandaloriano ahora en el proyecto Alta República Jesús Adrián ¿qué estás diciendo? o sea Jesús ¿eres consciente de lo que estás diciendo? o sea el Mandaloriano oficialmente está terminada no hay ningún problema nada y se va a estrenar en octubre y me estás diciendo que no va a haber trailer en la Comic Con es más te pregunto ¿por qué no va a haber trailer en la Comic Con? o sea si estamos julio agosto septiembre octubre a cuatro meses el año pasado se presentó en la Comic Con ¿por qué este año no? a ese estoy yo equivocado a ver si esto carga no ¿por qué? o la 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 estoy buscando la información para papá ¿ves? si estuvieron si estuvieron ¿por qué dices que no? sí sí, no, ya lo he leído todo ya lo he leído todo Jesús, ¿por qué dices que no van a presentar al Mandaloriano? si el año pasado lo hicieron es que no me acordaba de que la celebración de este año que la cancelaron Jesús, tío, cuando vayas a hablar algo por favor, piensa, tío piensa, tío Emanuel dice que la que no se va a presentar es Marvel ¿cómo qué? ¿cómo qué? ¿qué? ¿qué? ¿what the fuck? ¿qué? hey, Juan, muchas gracias por la relación, bro Emanuel exclusiva mundial ¿por qué no se va a presentar Marvel? Emanuel Martínez dice que Marvel no se va a presentar ¿por qué? a ver qué es lo que nos comenta Jesús porque tiene una exclusiva o sea, Jesús no Emanuel 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 acaba de dar una exclusiva no se va a presentar Marvel en su casa en la San Diego Comic Con curiosamente el año un año que hace mucha falta tanto a los inversores como a Disney Plus para que se suscriba a lo que la gente necesita generar hype ¿por qué? Emanuel, dime esa exclusiva ¿por qué Marvel no se va a presentar en la en la San Diego Comic Con? ¿qué es su casa? ¿vale? hombre, si fuese la de Nueva York no, tampoco pero en San Diego Comic Con ¿qué es la casa de Marvel Studios, tío? no le creáis a Emanuel, por favor lo único que está pasando es que es un poco raro que como es online Marvel no diga que va a estar pero bueno ya salió Star Wars así que Marvel lo normal es que lo diga antes del viernes si tarda más del viernes ya me sonaría un poquito raro ¿no? o que se quieren hacer de rogar Emanuel dice no es exclusiva es lo que se comenta ¿cómo que se comenta? ah, que no tienen nada planeado y no tienen certeza la fecha que sale el proyecto Emanuel espérate espera a ver a ver vamos vamos a parar un poquito la música y nos vas a poner un poquito filosóficos ¿vale? Emanuel aquí nos dice el amigo Emanuel que no es exclusiva que es lo que se comenta yo no he visto te juro ningún comentario de esos ¿vale? mira que yo me dedico a estas cosas ¿vale? no tienen nada planeado Emanuel es Marvel Studios ¿tú crees que no tienen nada planeado? Kevin Feige simplemente con lo que ya dijo tienen material madre mía Emanuel a ver cómo te explico yo primero las series que ya se están haciendo Loki WandaVision y Falcon The Winter Soldier con eso ya tienen para un panel entero segundo las series pueden actualizar el estado de lo que ya han dicho que se iba a hacer en la pasada San Diego Comic Con pues por ejemplo pues en más lejos Shihol Moon Knight El Caballero Luna Miss Marvel que por cierto Miss Marvel ha sido actualizada hoy mismo ya para que no para que no tienes nada hoy mismo se actualizó Miss Marvel o sea cagada Emanuel y ya podrían comentar solo con las películas que ya han proyectado que se van a hacer de la fase 4 tienen para hablar toda la Comic Con ellos solos y además soltar explicar las series nuevas que se están diciendo estos meses las que ya sabemos Secret Warriors Atlas y cosas así pero de verdad me vas a hacer creer Emanuel que Marvel no tiene nada planeado por favor Emanuel que Emanuel Emanuel quieres un secreto Marvel no es Warner Warner es la que no va a las Comic Con porque no tienen nada como la San Diego Comic Con del año pasado que no fueron porque no les dio la gana dejaron tirados a los fans ¿vale? Por primera vez en muchísimos años Warner parece que tiene algo que decir en la DC Fandom por primera vez en cuatro años ¿eh? y me vas a decir que Marvel no tiene nada planeado para su casa que es la San Diego Comic Con si fuese la Comic Con de Brasil pues no te digo que no la CCXP es raro que Marvel no dijera nada pero bueno no lo sé pero la San Diego Comic Con el año que se ha cancelado la D23 mamma mía tío mamma mía colega de verdad de verdad Emanuel es que telita ¿eh? bueno ya veremos jajaja si te acabo de decir que os he actualizado bueno pues nada pues si no me crees hijo mío pues nada habrá que que no sé de verdad vais a jugar a eso a que Marvel no tiene nada eso que te lo ha dicho alguna fuente misteriosa ¿qué pasa? es lo que se está comentando en los en los canales tóxicos de mierda estos no el DC tiene la DC fandom porque tiene mucho que mostrar no hombre no la da porque la da la gana y como lo ha hecho suponemos que tiene mucho que mostrar porque si no para qué leche se va de la Comic Con de San Diego en vez de apoyar a todas las compañías ellos se van pues nada a ver si comen mierda mierda bien porque como no sé increíble lo que tengo que hacer de la DC fandom va a ser una desilusión épica y yo soy mucho más fan de DC que de Marvel como Warner no haga brutal la DC fandom vamos aquí me voy a cagar mucho en ellos a ver si encuentro la noticia esta toma la que no tiene nada de hoy bonito la que no tiene nada no va confirmación pues si no tiene nada porque sale nueva noticia de esto le han puesto nombre a la serie se llama Marvel Miss Marvel la serie de Kamala Khan oficialmente tiene nombre o sea le han puesto nombre oficial se va a llamar Marvel Miss Marvel yo la verdad digo una cosa yo entiendo que los tóxicos de mierda asquerosos estén hypeados por la DC fandom lo entiendo entiendo que esos canales que viven de la mentira y no saben hacer otra cosa que mentir a su público ahora estén chuleando de la DC fandom como si fuese algo suyo que no tienen nada que ver con eso ni siquiera leen cómics no sé qué carajo les emociona eso y como Warner tiene la DC fandom Marvel no tiene nada en serio Marvel no tiene nada un negocio que cuánto puede mover Marvel al año de dinero es que de verdad me parece tan patético y tan absurdo si la única noticia es que se están haciendo derrogar esa es la noticia que se están haciendo derrogar de cuándo o sea qué día son sus paneles de verdad bueno tenemos ahora mismo 186 espectadores gente a ver si puedes darle un buen me gusta por favor y así apoyase el canal a ver tenlo claro la noticia es que no han anunciado los paneles pero es absurdo pensar que no van a ir a la San Diego Comic Con o sea es como por favor yo entiendo que hay gente que le gustaría que Marvel llegase a la bancarrota que Disney desapareciera y todas esas cosas pensando así que Warner haría buenas películas yo creo y es un es un hecho que aunque Warner fuese la única productora del universo habría dudas con las películas que hacen básicamente por cómo son como empresa vale pero de ahí a decir Marvel no tiene nada vamos solo te falta decir que Marvel es un timo Marvel no tiene nada Dios mío si nada más que con lo que anunció en el año pasado tienes para llenar dos Comic Con tío por favor o sea yo sé que algunos sois haters de Marvel no hay ningún problema pero el problema de ser hater es que hay veces que se os va la boca y decís estupideces la noticia es que no se sabe y que se va a presentar la noticia es que no han dicho que paneles van a tener ni que día y que a los fans como es digital y como yo he dicho y no que me incluyo como es digital me parece raro que no he dicho lo mejor forma parte de la estrategia generar hype siendo de los últimos en confirmar los paneles pero debería decir que Marvel no tiene nada en serio si Marvel solo con lo que se está rodando ya tiene mucho más que DC para toda la DC fandom a ver yo es que yo creo que esta gente a lo mejor se cree que con la DC fandom va a salir 40 películas a ver a ver venga vamos 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 a jugar a esto vale vamos a poner esto aquí en pantalla que parezca que de la DC fandom y todo este rollo vale a ver es que fijaos fijaos en lo gracioso el mayor hype que hay por la DC fandom es por la Snyder Cut tú le quitas la Snyder Cut y que queda la DC fandom el nuevo juego de Batman vale pero eso ya se sabe y se sabe que lo van a enseñar ahí porque Warner se fue del E3 otra actitud cobarde para no ser colapsado por otros grandes títulos y otras compañías vale que se va a presentar en la DC fandom algunos cómics a ver hombre después de 40 series canceladas algunos tendrán que sacar digo yo digo yo que más hay gente que se cree que va a enseñar 40 películas nuevas que os creéis que va a haber un Man of Steel 2 podría ser ojalá no que otra una posible Justice League 2 imagínate vale que otra una Bad Girl podría ser que otra os lo digo ya el spin-off de las Amazonas quizás el spin-off de Aquaman de The Trench película The Trench que por cierto hace año y medio que no se habla ¿os acordáis de The Trench? ¿os acordáis o no? hace un año y medio que no se habla de ella supongo que igual ahora la dirán algo ¿no? que si se va a lo que a rodar ¿no? lo único que se sabe realmente gordo o seguro además de The Trench de DC es lo de Flash vamos a llamarlo entre comillas Flashpoint de lo demás no hay nada nada ni rumores ni rumores de los insiders tío no hay nada obviamente a ver se va a enseñar claro que sí Switzer Squad al menos James Gunn va a ir seguro Black Adam ya se sabía Shazan 2 posiblemente pero son cosas que ya se sabían no lo digo porque vamos a ver nuevos dioses dice Jesús yo creo que nuevos dioses que van a decir que están en su casa con el guión todavía ¿cuánto lleva esa mujer con el guión? no vamos a hacer un poquito pragmático ¿cuánto lleva Rebeca de Mornay con el guión? oye igual la presenta sí ya pero bueno ¿cuánto lleva tío? ok mira que son lentos los de Warner a ver eh es que no lo sé tío sí anunciada yeah vamos vamos sí qué genialidad espérate un momento 4 de junio de 2018 oye ¿alguien me puede responder por qué Warner es tan lenta con sus películas? bueno esto es lo de la fase de desarrollo porque esto es de mucho antes pero bueno esto de no en serio ¿cuándo se anunció esto? no sé si irme a mi canal no sé dos años ¿vale? dos años jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje A ver, esto Yo supongo que esto es porque Se estaría hablando De lo de Big Varda, ¿no? A ver, ¿qué digo? Es un caramelito Para Warner ¿Y qué creéis? Que es la monumental cagada Por favor, Garudén Garudén, por favor Voy a hacer más chiquito Así me puedo ver Yo estoy en ascuas ¿Cuál es la monumental cagada que digo en ese vídeo? A Warner ¿Qué pensáis que pueda ser? No lo sé ¿Alguien lo sabe? Yo no me acuerdo No me acuerdo, tío ¿Qué pensáis? ¿Cuál es la monumental cagada De Warner Con esta tremenda directora Afroamericana Y feminista ¿Alguien se lo imagina? No tiene nada que ver con la... Que podría salir mal, ¿no? La película de Cyborg Exacto Premio al que lo he dicho primero Si miramos que me ha costado encontrarlo Deadline En una... En un ligero Y escueto Párrafo Te dice No hay conexión Con los otros mundos de C Que están siendo explotados Para películas por Warner Bros Otra vez Toby Emmerich Y ahora Walter Hamada ¿Quién podría Habérselo imaginado? ¿Acaso no lo viste venir? Y ya empezamos duro, ¿eh? El propio presidente Toby Emmerich Decía No, esto no va a estar conectado Es que esto ya es otra más No, pero Julio Ahora puede haber Cambio de las cosas Hombre Hombre, ahora sí que puede haber Cambio de las cosas, ¿no? Después de que sale Snyder Cut Ya puede ser cualquier cosa Pero Hombre Toby Emmerich El presidente te dice Que no va a estar conectada Pues Yo qué sé, tío No sé Algún peso tendrá Ese hombre En la compañía, ¿no? O sea Imagina de esto, ¿vale? Y mirad la pantalla, por favor Abba Duvernay Que hace unos meses Decía que su Superhéroe favorito Era Vic Barda La mujer de Mr. Miracle Uno de los grandes Personajes del mundo De los nuevos dioses, ¿vale? Scott Free Que mirad Que cuando ha hecho público Su Contrato Por así decirlo Nuestros sueños Nos hacen grandes Gracias Jack Kirby Esto lo acaba de publicar Ella hace un par de horas O sea Tienes una Maldita Fanática De los cómics Que es buena Cineasta Grandes películas Premios a Cascoporro Y nominaciones Que encima Es afroamericana Y feminista O sea Lo que está Totalmente de Moda En el target Actual Del público O sea A una Hace dos años Ahora estamos Estamos un Un poquito Cansado De eso ¿No? Las posibilidades A los Patty Jenky Con Wonder Woman Con lo que te puedes sacar De famita Un poquito De Black Panther Hablo De nivel social ¿Vale? De gente que pueda Seguirla Por esos motivos Y va Warner Y corta ni perezosa Dice públicamente Que esta Directora fanática De DC Gran cineasta Con esta película No estará conectada Al universo Cinematográfico De la liga De la justicia Entonces Una película Sobre Darkseid No va a tener A Darkseid A Uxas De Zack Snyder Pero que pedo ¿No? O sea Que pedo ¿No? Vale Pues ya está Tío Ya Que guay ¿No? Que guay ¿No? Y la pregunta Si que os lanzo Es ¿Por qué creéis? Lánzamela Venga Que te lo voy a responder Lánzamela ¿Qué hace esto Warner? O sea A ver Por si alguien No se ha dado cuenta Y no entiende ¿Qué hace aquí Darkseid? Los nuevos dioses Es la historia De Darkseid De cómo se relaciona Con su archienemigo Y prácticamente Nemesis High father High father Bueno Wood father no Es el padrino High father El mafioso Para la tregua Orión O sea Tienes el hijo De Darkseid Que odia a su padre Que está creado Por su enemigo O sea A niveles Políticos Esta directora Puede hacer Una peliculaza Eh Fidel pasado Te lo digo Yo sé Que igual te sorprende Pero en el 2020 Aquí en el futuro Warner sigue siendo Gilipollas Warner sigue siendo Gilipollas O sea Pero Garuden No hables así De Warner Que ahora son cool Van a sacar Snyder Cat Si una pelicula Que bueno Está en boca De todo Desde hace 3 años No es nada nuevo O sea Que me estas contando Que tengo que dar Gracias Como fan de DC A una pelicula Que llevan Machacando con ella Dos años Vale Yo quiero cosas nuevas Dame algo nuevo Warner Dame algo nuevo Dame algo nuevo Como lo de Dame la pasta ¿No? De Jerry Maguire Dame la pasta Pues Dame algo nuevo Warner ¿Qué me vas a dar? ¿Otra serie de la Reverso? ¿O no? ¿Sabéis que es la nueva Moda? Te saco una serie De la Reverso Que no es de la Reverso Oye Stargirl Lo mismo hicieron Con Blacklighting ¿Os acordáis De la primera temporada? Que no era de la Reverso Pero luego lo metieron En una crisis Y tal ¿Qué me vas a dar? ¿Otra serie de la Reverso? Oye Hablamos de la Reverso ¿Saldrá la serie Por fin de Green Arrow Y sus Y sus amiguitas? ¿Os acordáis De cómo era eso? Porque yo sí me Acuerdo Y no soy un fan De 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 O sea No soy un fan De De la Reverso ¿Cómo se llamaba Esa Eh 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 Serie ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo se llamaba La nueva serie De Green Arrow O sea Totalmente De cancelada Green Arrow Y las Ay Dios mío Green Arrow Y las Canarias Se llama Y te dicen Que no van Que yo sin ti Yo estoy mejor Ay Aún más uno Si te diste la referencia Las Canarias ¿Sabes? Green Arrow And The Canaries Bueno Si no sabéis De lo que estoy Hablando Es de esto ¿Vale? ¿Vale? Estas son Las Canarias Un grupo De reggaetón No creo Que No creo Que Green Arrow Haga Haga Es serie Con ellas ¿No? ¿Crees que sí? Nah ¿Esa serie Saldrá O no? ¿La van a presentar? Es una serie Innecesaria No tranquilo Que en esa serie Seguramente En algún que otro El capítulo Saldrá Oliver Queen En plan Allman Logan O algo así Julia ¿Por qué dices eso De Allman Logan? Bueno a ver Si la protagonista Es la nieta ¿Cómo era? La hija O la nieta Yo que sé Estoy al cachondeo ¿Cómo es? O la he puesto Por aquí ¿Dónde está? O la he puesto Aquí Y ya no sé Dónde está Tío Ahora no la No la encuentro Bueno a ver Green Arrow And The Canaris Anda leche Se ha habido Noticia hoy Que me viene esto Sabremos muy muy pronto El destino de Green Arrow Y las Canarias Que yo contigo Que yo Sin ti Estoy mejor El spin-off De Arrow Que tuvo su piloto Como parte De la última temporada De serie De Arquero Esmeralda DC El futuro De la serie Está completamente En el aire Pero que no La van a sacar Espera Espera No 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 F F Que no No la van a sacar Espera Graban un episodio Y no la van a sacar Pues en condiciones normales Se tendría que haber marcado Su destino En mayo Pero todas estas decisiones Se retrasaron Debido a la pandemia Como ya nos estuvieran explicando Hasta el presidente De la cadena Mark Pedovich Pero que pedo Güey Que pedo Vich Recientemente comentó Que todavía Están considerando El futuro De la serie Pero Espera ¿Cómo que están Considerando El futuro De la serie? A ver Es una serie De la Rubberso Cuesta Lo que cuestan Dos cafés O sea ¿Por qué? A ver No No Los fans de la Rubberso Necesitan Su nueva serie Para que pueda ser cancelada Si Los fans de la Rubberso No tienen Una nueva serie Todos los años Y se le cancela otra No son felices No son felices Pero bueno A ver Comentó Que todavía Están desconsiderando El futuro De la serie Sin embargo Pronto Podremos saber Qué va a pasar Con esta nueva propuesta De la Rubberso Hombre Nueva Serán los mismos guiones Que Arrow Pero en vez de Con uno Con Con tres protas más O sea Esto es muy nuevo Que va a ser Deberíamos Recibir noticias De una manera Muy Otra Muy pronto El productor ejecutivo Y sorrable de Arrow Mark Wayne Ha comentado por Twitter Que pronto tendrá Una respuesta Aunque se desea Sobre que finalmente Le den luz a la verde ¡Ah! 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 Hostia tío Bueno Bueno No No pasa nada Ya pasa nada Pero yo digo Una cosa Con lo barata Que son las series Del Rubberso ¿Por qué no hacen 5 o 7 Los años Tío Y yo no me río De los fans de DC Yo me río De las estupideces Que hace Warner Bueno Pues nada Pues Mientras Que la duda Con Marvel Es Si va a ir O mejor Dicho ¿Cuándo va a ser Sus Esos paneles Y cómo nos va A ilusionar Por hablarnos De las nuevas series Entre otras cosas Aquí se está hablando Oye mira Que no te No sabemos Si nos van a dar Un verde A una serie Que con 4 duros Te haces 5 temporadas Tío Yo no lo entiendo ¿Alguno tenéis ganas De ver esto? Oh si Lo he dicho Has fallado Esta ciudad Quitando eso Eso lo tienen que decir Cada 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 Entre esa escena En fin Green Arrow And the Canaries Pues nada Y exactamente ¿Por qué Todas tienen que Vestir Igual? Mira Aparece Un anuncio De Shampoo Cada una Con un tono Distinto De De Pelo No sé No sé Bueno a ver Ojalá hagan Yo estoy seguro Que los fans de DC Están locos Por esta serie No entendí Por qué La serie No se llamó Directamente Black Canaries Para aprovechar El nombre Green Arrow Anda que En fin Mama Mama Que ha hecho Con Warner Es que Es verdad Warner es Warner es vida Warner es salud Bueno Otra cosa Que puedo presentar Es la nueva Bad Woman Que la gente Tiene unas ganas Tan grandes De ver La nueva Bad Woman No sé Que tenéis Muchas ganas De ver La nueva Bad Woman Más Bad Woman Que nunca No sé Yo Oye Yo tengo ganas De DC Fandom Pero Bajas un poquito El 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 hype Que es Warner Que si presentan 10 cosas Solo van a hacer 2 Y tarde O sea Que Warner no es Marvel Marvel Si dice Que va a hacer Algo Lo hace Marvel Studios Warner Cuantas veces Ha cancelado Cosas Oye Vamos a jugar Un juego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, ¿por qué tiene tan poca calidad esta, tío? Hostia Esto va a doler Lo siento mucho, pero esto va a doler, ¿vale? Pero yo soy el único que... Es que os lo tengo que enseñar Lo siento mucho Los fans de DC, por favor, salid del directo, ¿vale? Porque esto va a doler Por favor, salid del directo A ver, se supone que he bajado la imagen, ¿dónde está? Aquí Por favor, es por vuestro bien Los fans de Warner, salid del directo Me lo agradeceréis ¿Seguro? A ver si puedo... Carajo, no puedo... The few Anuncia release the dead, ¿vale? Esto va a estar muy guay, ¿eh? 2019 Va a haber una película En el 5 de abril Otra el 14 de junio Y otra el 1 de noviembre Yo diría que me falta una Porque, bueno, abril Podría haber sido Shazam Más o menos Noviembre Más o menos el Joker Pero La de... Más o menos En junio ¿Cuál ha sido? Que no... Ah, sí, es verdad Iba a ser Wonder Woman Que se fue para diciembre Ahora para verano Y ahora para el año que viene Vale, vale 2020 ¡Hostia! Febrero 14 Versus Prey ¿Es verdad? Abril Va a ser que no Junio Va a ser que no Y julio tampoco Pero Julio No seas hater Es por el coronita No, por el coronita Se puede ver Retrasado 1 ¿Dónde están las otras dos? De este año ¿Dónde están las... Las otras... Las otras dos? ¡Ay, mira, 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 mira! 2019 Eventos de Warner Bros Para hablar de fechas 2019 Solo fue a la CCXP De Brasil En diciembre En las otras fechas No se presentó Porque Dios mío Está Marvel ¡Ah, ah, 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 ah! No, 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 no No fue Warner No, no fue Y este año Para la Comic Con ¡No! ¡No! ¡Me hago mi propio evento! Bueno, pues ya está Pues bueno En vez de estar Con los fans vibrando Esos días de la Comic Con Un mes después Cuando nadie se acuerde Excepto los fans de DC Estará lo de De la DC Fandom Bien, Warner Bien Ahí, ahí Demostrando Vamos Y luego la gente dirá ¿No? ¡Oh, sí! Warner puede ganar a Marvel Pero ¿Cómo va a ganar a Marvel Si ellos mismos Huyen de Marvel? ¡Sí! ¡Que va a ganar a Marvel! ¡Pero se están huyendo de Marvel! ¡Que sí! A ver, a ver ¿Cómo era esto? Que no me creéis A ver ¿Era de comicbook.com? Mira Bueno Hay una noticia divertida Que ahora Que ahora Os voy a enseñar Pero a ver Estoy buscando Un artículo En concreto ¿Vale? Ahí No lo voy a encontrar Es que no sé ¿Será comicbook.com O Cosmic? ¿Era de Cosmic? Que como son tan parecidas Vale, aquí Voy a enseñar esto ¿Vale? Mirad la noticia ¿Eh? Carajo Mirad si los pobrecitos Están Están desesperados Que dice DC Supera Marvel El nuevo estudio De búsqueda De De datos De e-comics ¡Ostras! Lo estáis viendo Que DC Supera A Marvel En Google Y eso De cuando es A ver Pero ¿Cómo es Estos datos? La empresa Usdys Usó los datos Disponibles De Google Trend O sea De Busca de Google Diciendo que DC Estaba a favor De Marvel En 32 entrados O sea Que DC Estaba por encima De Marvel En 32 Estados De los Estados Unidos Y Marvel Solo Solo En 14 Sin duda Es una noticia Sorprendente Vamos a ver Bueno Esta Esta página Es de Ceita ¿Sabéis? Bueno Ellos lo saben Pero bueno ¿Sabéis por qué es esto? ¿Sabéis por qué es esto? Porque claro Son los pobres fanáticos De todos Esos estados Buscando en Google Donde Van a poder Comprar sus cómics Porque DC Ese mismo mes Anunció Que iban a cambiar De distribuidor Y las tiendas La mayoría De las tiendas De todo el país Han hecho Boycott A DC Comics ¿Os acordáis Que os di la noticia? ¿Os acordáis o no? Que DC Había roto Su acuerdo Con Diamond Etcé Por eso Los fanáticos Están como locos Buscando en Google ¿Dónde voy a comprar Mis cómics? No porque hay un interés Real en DC Y me duele decirlo No hay interés Real en DC Es por la cagada De Warner Que las tiendas No van a vender Sus cómics ¿Os acordáis La noticia Esa? Bueno A ver Ahí se la encuentro A ver A ver Aquí está Aquí está Aquí Aquí está y es que no sepa vale aquí tenemos bueno básicamente que estaban comentando que si tú vas a estas tiendas diciendo que de ese dc sacks como que dice eso es un asco te hacen descuento por eso los fans ese mes buscaron tanto en google para saber qué pasaba con sus cómics o sea las tiendas no quieren vender desde cómics y que lo venden es diciendo que dc es una mierda tú dices hola tienes el nuevo batman si tomó nuevo batman que guay batman apesta a batman apesta sí muy bien te voy a hacer el 50% de descuento porque batman apesta esto es real por eso están buscando tanto en google por favor pero bueno vamos a seguir con esto a ver cómo es esto películas de dc anunciadas pero pero sin fecha ante la san diego comic con vale la san diego comic con del 2017 no está de si de 2017 alguien sabe lo que pasó con la película just in the dark ahí no recuerda bullseye 12 de julio de 2019 el artículo este artículo es del había yo no sé ni por qué hago hago caso a un hater pero bueno de cesax no sé por qué la gente trata de llevarme la contraria pero bueno todo más bonito bonito es del 9 de junio chul erzaski de miles hay cómics responde de hecho mira te lo buscado en otro titular para que no digas que es la misma esto es de bleeding cool uno de los más grandes sites sobre sobre el cómic vale ruc chul rozaski el dueño de miles hay cómics responde a las críticas de dc socks si tú vas a sus tiendas que es la tienda más grande del país diciendo dc sac te dan un 50 por ciento descuento y esto lo han limitado otras tiendas del país porque churros aski es el tipo más influyente de la industria mirad boicot a dc pero bueno vamos vamos al lío el de google trend de edificios a ver cuáles a pues sí pues sí entonces habrá que buscar de este año f f a ver a ver a ver a ver a ver si encontró la noticia cuál era allá pero como la escribió el tío a ver como la escribió el tipo si no si no te lo haces no Es que recuerdo el artículo Pero no recuerdo exactamente El título ¿Ves? Esto es lo que es de los directos Sé un artículo que era muy gracioso Que no sé si Es que yo juraría que es de Cosmic Vogue News Cosmic Vogue News Me da lástima porque Es que yo confundo muchas veces Cosmic Vogue News Con Comic Book ¿Sabes? Voy a mostrar más Quiero que me muestres más O era de Screen Rant A ver Screen Rant Aquí está este Perdonad Ya está Ya lo he encontrado Mirad este artículo Mirad este artículo Este era Esto es lo que estaba buscando ¿Vale? Mirad esto DC está superando a Marvel En 2020 Y 2021 Debido en parte En parte Escucha En parte No No En parte Los retrasos del Coronita DC está ganando la Batalla De la película de superhéroes Dos años seguidos Con películas más grandes Y emocionantes ¿Vils of Prey? El año que viene ¿Qué hay? Wonder Woman 84 De la cual Si muestran Un nuevo trailer Nos van a matar Del aburrimiento O sea Que leches Gracias a los retrasos Del Coronita Parece que DC ganará La batalla De las películas De superhéroes Con Marvel Studios En 2020 Y 2021 Durante mucho tiempo Marvel ha sido El que hizo Las películas de cómics Más grandes Y exitosas Pero con Con ciertos éxitos Como Aquaman Y Wonder Woman Las fortunas De DC Parecen cambiar Para mejor Y si luego Ve la taquilla De ¿Vils of Prey? Y no la cuenta Oye ¿Y Vils of Prey ¿Qué pasa? Oye ¿Vils of Prey? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ambos estudios Tienen Ocho películas Programadas Para estrenarse Entre 2020 Y 2022 ¿Ocho? Espérate DC ¿Cuáles ocho tienes? A ver Wonder Woman The Batman Suicide Squad Posiblemente Shazam 2 Si empieza a rodar El año que viene Que suponemos que sí Eh Black Adam Si no se retrasa Otra vez Me faltan Tres Me faltan Tres ¿Estará contando A Neo Goods? Supongo que sí ¿No? ¿Y las otras dos? ¿Otra de Harley Quinn? Ah bueno The Trench Y las Amazonas El spin-off ¿No? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué grandes películas! En conjunto En conjunto ¡Wow! El plan era lanzar Black Widow En el verano Seguido de Los Eternos En noviembre Mientras DC lanzó Birds of Prey Le hace falta Medio párrafo Para el título En febrero Con Wonder Woman 84 Prevista para junio de 2020 Va a ser que no Para 2021 Se esperaba que Marvel lanzara Cuatro películas Por primera vez En la historia del MCU Mientras tanto DC tenía una lista completa De tres películas ¿Tres películas El año que viene? ¿En serio? Sin embargo Los horarios de Marvel y DC Han cambiado Desde entonces Debido a los retrasos En la producción Causados por la pandemia De Coronita Estos retrasos Han obligado a los estudios A cambiar la fecha De lanzamiento De una larga lista Hombre Una larga Hombre De Warner Una larga lista No O sea No Y Marvel tampoco Larga no es Pero bueno Mirando el cronograma actual Que los dos estudios Tienen 2020-2021 DC Es posiblemente Más emocionante En primer lugar Marvel ha tenido Que trasladar Eternos A 2021 Lo que significa Que Black Widow Es la única Entrada en el MCU Este año ¿Y cuántas tiene DC este año? Beast of Prey ¿No? ¿Tiene alguna más? ¿No? DC por otro lado Sufrió Una decepcionante Actuación De Takeover Soprey Hombre Al menos Lo escribe ¿No? Black Widow Es desafortunadamente Una película Que muchos sienten Que está sucediendo Demasiado tarde Incluso antes De que se retrase El Coronita Bueno Si vas con ese argumento Lo de Wonder Woman ¿Qué pasa? La idea de DC Está haciendo películas Más grandes Y emocionantes Que Marvel Continuará En 2021 Lo que se ha convertido En una situación Interesante Para el estudio ¿Cuál es más grande Y emocionante De DC? Los cambios De la fecha de lanzamiento De Marvel Fueron mucho mayores Que los de DC DC cambios Bueno Más que los de Wonder Woman Que se va para el verano Que viene Cambió su fecha De lanzamiento Para The Batman Y Black Adam Pero logró Mantenerse en 2021 Este que se ha fumado ¿Alguien se cree Que Black Adam Se va a estrenar El año que viene? Joshua dice Ven la primera T-Trox Que te ha dicho Que va a ser Aburrida Joshua Te recomiendo Ver el guión filtrado Que se ha confirmado Que es Oficial ¿Vale? Que es el guión bueno Que lo leímos En diciembre ¿Vale? El guión Se ve en la película Bastante Aburridita ¿Eh? Te lo digo ya Lo siento mucho Me encanta Wonder Woman Pero si es mala Pero si es mala Pues lo digo ¿Vale? Y está confirmado Que es el guión bueno Yo no creo que Black Adam Se estrene el año que viene A estas alturas Si no empiezan a rodar En agosto Como muy tarde Yo creo que no O sea No le va a dar tiempo No sé Me parecería raro ¿No? Marvel sin embargo Tuvo que empujar A Doctor Strange Y Multiverso de la Locura Y Thor Amor y Trueno A 2022 ¿Por qué? Porque son más realistas Siendo dos de las películas Más esperadas de Marvel Hombre Thor Love and Thunder Muy esperada Bueno no sé Pero Marvel Ahora Marvel Se queda con Eternos En febrero Shang-Chi Y la idea de los 10 niños En mayo Y su tercera película Spiderman En noviembre Ya Claro Es que Spiderman No 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 es importante Para la gente Ya Es que Spiderman No No Spiderman No ¿Verdad? Spiderman Es uno de los nombres Más importantes Los cómics Ah bueno Y por qué Entonces dicen lo otro Pero no se puede decir Lo mismo De Eternos Es Sanchi Que como era de esperar No están Atrayendo El mismo nivel De entusiasmo De interés En torno A Suicide Squad Hombre Suicide Squad Tampoco es que Levanten mucho interés Ahora mismo Si no un trailer Reeves De Batman En este momento Parece que C Tiene una lista Más emocionante Que Marvel Durante dos años Seguidos Ya Pero es importante Tener en cuenta Que esto puede no traducirse En una mejor participación De taquilla Ya está Warner Ganador moral Oye ¿Podemos cortar la taquilla Para ver quién es el ganador? No, no, no No, no Eso no Otras cosas Entonces ¿En qué lo estás superando? En emoción Claro Es que la gente No tiene hype Por Spiderman 3 No, ya no No Vale A ver ¿Por dónde íbamos? Es cierto que Eternals y Sanchis Se basan en personajes Oscuros de Marvel Ah, claro Es que Si Si te gusta DC Tiene que ser Personajes Oscuros ¿Vale? Porque en DC No hay espacio Para el humor El buen rollo El optimismo De verdad ¿Cómo me carga Este concepto De que DC Es oscuro, tío? Pero dada la reputación De Marvel De convertir a héroes Menos conocidos En nombres conocidos No es difícil imaginar Que Marvel convierta a Sanchi Y tenemos En éxito masivo De taquilla Y entonces ¿Por qué Haces este artículo? Este enunciado O sea Es que Luego me pone aquí Las películas de Marvel Y dice que DC le gana De verdad Es que esto Es que esto es flipante ¿Cómo se engañan? ¿Eh? ¿Cómo se engañan? Pero bueno Bueno Vamos a seguir Con algo bien positivo ¿Vale? Bueno A ver Gente Justice League Dark ¿Qué sabemos De la película? Justice League Dark Sí, sí Que se va a estrenar El El Més que viene ¿No la conocéis? Sí, sí, sí Por Guillermo del Toro Ah, ah, ah Que me estés diciendo Que Que se canceló Vale Bueno, pero Bad Girl Tenéis ganas por ver Bad Girl ¿Verdad? Se estrena Ya mismo O sea En 2020 Mañana mismo Creo que se estrena Bad Girl Ah, que Tampoco, ¿no? Bueno La La película No Bloodshot Bloodshot Iba a decir Deathshot Con Will Smith Tenéis Habéis ya Comprado Vuestros tickets ¿Vale? Seguro, ¿no? Que se estrena En En Agosto Que Las salas Vamos Me están diciendo Que las salas No se pueden comprar Tickets Yo lo he intentado No me dejan Y eso seguro que es Porque están llenas Las salas de la preventa Ah, no Que me estáis diciendo Que no se pueden comprar Porque los cines Están cerrados Por el coronita Y que además La película Es que no se ha hecho ¿Estáis seguros? Deathshot Con Will Smith No se ha hecho ¿Seguro? Bueno A ver Pero de Batman Sí, no Batman sí Batman sí, ¿no? Sí Y God of the City Sirens Eh, ya terminó El El rodaje, ¿no? Ah, que me estáis diciendo Que no se ha empezado Siquiera Y que no se sabe Porque Versus Pre Ha sido un fracaso Bueno Eh Bueno, pero tranquilos Ahí abajo Más Man of Steel 2 Bueno Joder Tenéis muchas ganas De ver a Henry Cavill Se está entrenando mucho Y en diciembre Va a arrasar Ah, que Que si se vuelve A poner el traje Es para Snyder Cat Que de Man of Steel 2 Nada, ¿no? Bueno Shazan Sí se estrenó En el 2018 Sí se estrenó Shazan Sí Sí Vamos DC Vamos Vamos Shazan Sí Sí Nightwing Nightwing Sí, ¿verdad? No, en serio Nightwing No ¿Que Nightwing Se 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 Canceló Que Nightwing Se canceló Y que además Zack Snyder Ha dicho Hace Una semana Que El Robin Su Robin Muerto Es Dick Grayson Me estoy troleando No Que el Dios Snyder Ha dicho Que Dick Grayson Está muerto Zack Snyder Ha matado A Nightwing Me estoy troleando Nah Venga ya Hombre Black Adam Se estrena En Noviembre Que no ha empezado A Rodarse Bueno A ver La última La película De De Flash Es así ¿No? Ah Que tampoco ha empezado A rodarse Me estoy troleando Esto Estaba Anunciado Por Marvel Por DC Estaban Anunciadas Estas películas Me estáis diciendo Que no se han hecho No 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 os puedo creer No os puedo creer Si esto se Anunció En 2017 ¿Qué me estáis contando? No os creo No, no, no No, no No os creo No, no No os creo Va a haber Película de Nightwing Seguro Y Man of Steel 2 Seguro Y de hecho Con Will Smith Seguro Y ya se le dar Guillermo del Toro Seguro que la tiene Ya la tiene terminada No No creo Tío No, no, no No, no No Mira, vamos a hacer una cosa Como Estáis de mentirosos Diciéndome Que la mayoría De esas películas Se han cancelado No os creo Warner jamás Nos haría eso Warner jamás Cancelaría Un producto Si la gente Tiene ganas de él No, no, no No, no No, no Vamos a pasar A otra cosa Porque no, no, no No Estoy en contra De que me digáis Que Warner Cancela casi todo Lo que anuncia Porque no os creo Warner es una empresa Muy seria Es una empresa Muy seria Así que Dejad ya de trolear Warner no cancela nada Que no Por Dios Yo cuando termine El directo Me voy a descargar La película De Nightwing Y la voy a ver Y la voy a disfrutar Y mañana crítica Y os la voy a dar En la boquita Vamos por Dios Anda hombre Ya Por favor Anda de sinvergüenza Si estáis hechos Que Warner Cancela casi todo Anda ya No tenéis pruebas No tenéis pruebas Me da igual No tenéis pruebas No tenéis pruebas Así que ya está No tenéis pruebas Vale Y si ya Si si Reíros 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 Pero el año que viene Beast of Prey Ganará los Oscars Los va a ganar Los va a ganar Pero que pasa Que 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 en el primer lote No está Beast of Prey Pero si Beast of Prey Es de febrero Que no está En el primer lote De los Oscars Beast of Prey Que es de febrero No está Para No no Que te conozco No Claramente No está Porque no hace falta Que los Los de la Academia La miren Esa película Va directa A los Oscars Todo el mundo lo sabe Ganadora No hace falta Verla No hace falta verla Por eso no está En el primer lote No 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 Esto soy Soy los trolls Tío Yo no sé Yo no sé Para qué me estoy trolleando Tío Warner va a romper Con la DC Phantom Va Buah Más no es fácil Dos y tres Va a lo que anunciar La dos y la tres La vais a flipar Luego Que luego ya veréis Ah por Dios Que Yo no entiendo Lo que es gente Tío Yo no entiendo A la gente Mira Y ahora mismo Tanto que sois Hates de Warner Os vais a cagar Todos Os vais a cagar Porque Tenet Va a abrir Va a abrir Este verano La sala de cine Y va a ser Va a sacar Dos mil millones Tenet Va a sacar Dos mil millones Tenet Que me estás contando Es hora De que todos Mordan la bala Y admitan La dura Y marga verdad La temporada De película De 2020 Está muerta Y no se puede salvar Pero que dice Si la va a salvar Tenet La va a salvar Tenet Tenet va a abrir Los cines Y va a dar La cura del coronita Para que la gente Pude ir a los cines A ver Tenet De Christopher Nolan Que me estás contando Que los cines De Estados Unidos No van a abrir En verano Mira pero De verdad Mira Que lo sepáis Mark Hughes Está en contra De Warner Por eso escribe eso Mark Hughes Es un hater Tío De Warner Espera Que Que me estáis contando Que Mark Hughes Es el periodista Que más Apoya a Warner Venga Ya Estoy mintiendo Tío Que no Que no Que no Todo el mundo sabe Que Tenet Se va a estrenar En Fortnite O en el cine O donde sea Y va a salvar el cine Va a salvar La industria Tenet Va a dar dinero Para todo Va a ser como Robin Hood Va a dar dinero A todo el mundo Vamos Por Dios Por Dios Que nunca fue realista Con tanta evidencia obvia Y aburtencia constante De las principales Gobernaciones profesionales médicas Creer en el mito De una gran reapertura De verano Para películas Era un sueño febril Provocado Por la desesperada esperanza De que miles de millones De ingresos de taquilla Puedan ser inoculados Mágicamente Contra la pandemia Mientras la humanidad Para una necesidad vulnerable Es en preparación Este tío es un hater Es un hater Hombre que no Que no Que no Que no Tenet va a salvar A la humanidad Christopher Nolan Es el superhéroe de la tierra Que no Que no Esto no Esto no De verdad No os creáis Fake news Esto es una fake news Y me da igual Que le haya escrito Forbes Me da igual Que le haya escrito Forbes Esto es fake Esto es fake Tenet va a ser Va a ser más Más taquilla Que Avengers Endgame No en serio El coronita Va a beneficiar A 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 Vamos Que se la van a ver Bueno Cuatro veces El mismo día Cuatro veces Por lo menos Entre todas cosas Para entender la verdad Pero Van a ir cuatro veces El mismo día Bueno 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 Esto es una pasada Tío Que no Que tenet No saldrá En agosto Mark Hughes ¿Quieres dejar de trolear? Por Dios O sea Hace un artículo Fake news En Forbes Y tiene que ir a Twitter A seguir diciendo Mentiras Que tenet sale en agosto Hombre Por Dios Aquí en esta Es que de verdad Que gana este hombre Mintiendo a la gente Que gana Que no hombre Que no Que son estos Unos haters Hombre Por favor Dudar de Warner Dios mío De mi vida Esa empresa Esa empresa que cumple Todo lo que dice Tío Que de verdad Es que yo Es que Yo no sé Ni para qué abro Twitter Para qué abro Forbes Que solo dan Fake news Tío 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 ¿Qué? Atleta activista Kaepernick Se asocia con Abba De Bornei Para Colin Blanco y Negro Una serie de Netflix Espera 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 Mira Otra fake news Tío Abba De Bornei Está preparando La película De New Goods La está preparando No tiene tiempo Para una serie De Netflix ¿Veis que internet Está lleno de mentiras? Esta mujer Está preparando La película De Darkseid Los nuevos dioses ¿Cómo que va a hacer Una serie Para Netflix? No puede hacer La serie de Netflix Porque no tiene tiempo Está Con New Goods Los nuevos dioses De DC Espera Que me estáis diciendo Que New Goods No está en preproducción Que no han dicho Ni siquiera Que han terminado El guion Que no hay fecha De rodaje Me estáis engañando Que no Que no Que no Que no Que la está rodando Que la está rodando Y con el Y con el Darkseid De Zack Snyder Seguro Que el presidente De Warner Dijo que no tenía Conexiones Todavía viene Y ese no sabe nada Tío Ese no sabe nada Por Dios Por Dios Que no Que no Que no Tío Que no Que no Que no Además Mira Vamos a ver Esta fake news Como que está haciendo Una serie para Netflix Anda ya hombre Esta mujer Está rodando Para Warner Tío Ahora mismo Una peli de superhéroes Con Darkseid Que no Que no Que no A ver A ver Según Netflix El drama fue concedido En 2019 Y completó Los guiones En mayo Esto es mentira Esta mujer ¿Cómo va a aceptar Un contrato Si está con Warner Está con Warner Esto es mentira Esto es mentira La gente Esto es mentira La gente Si trabaja con Warner Solo trabajan Con Warner Solo trabajan Con Warner Esto es mentira Tú entras a trabajar Con Warner Y le vendes su alma No puedes hacer Otras cosas Esto es mentira Esto es una fake news Como una casa Que esta mujer Está rodando Los nuevos dioses Ahora mismo Que no Hombre Que no Por favor Que yo no Yo no entiendo Que ganan Estas páginas Por engañar Tío Que ganan Si nadie va a entrar Aquí Tío Madre mía Es que esto es brutal Además Que no Que no Que no Aparte Una película Sobre un activista negro Venga ya Hombre Si todo el mundo sabe Que no hacen películas De esta clase Ahora es como Si dicen Que en Hollywood Las mujeres Tienen importancia Todo el mundo sabe Que las mujeres Están discriminadas En 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 Hollywood La Ex ejecutiva cinematográfica 20th Century Fox Emma Watts Ha sido nombrada Presidenta De Paramount Motion Picture Esto es mentira Hombre Esto es mentira Otra fake news O sea A ver Emma Watts ¿Cómo se llama La presidenta De Universal? Que también es una mujer Eh Hostia Se me ha ido el nombre Hostia Se me ha ido el otro nombre Ah Esto no es troleo ya No me acuerdo ¿Cómo se llama? La que torea A Kevin Feige ¿Cómo se llama? Tío Se me ha ido el nombre Amy Pascal Muchas gracias Jesús Amy Pascal Emma Watts Eh La de Universal Joder Pero no decían Que las mujeres Estaban discriminadas En Hollywood Pues macho Pues si hacemos cuentas Hay unas cuantas Que son presidentas De Compañía La propia Warner También tiene Una presidenta Eh Ahora No me acuerdo Cómo se llama Eh Anne Sarnoff Muchas gracias Archivo Anne Sarnoff Pues no No Las mujeres No tienen poder En Hollywood Es que nos están mintiendo Tío Nos están robando Y no Y no hacéis nada Joder De verdad Eh Esto es Esto es alucinante Victoria Alonso Pero sí No Pero Jesús Esa es vicepresidenta Es vice No es presidenta ¿Vale? ¿Dónde están Toda esa gente Que constantemente Dicen que las mujeres No pueden llegar A nada En En Hollywood Hay un montón De presidentas Tío Enver No 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 Enver No Enver Te voy a bloquear Aquí en este canal No se nombra A Kathleen Kennedy Eh Esa es la innombrable No se nombra Por lo que le hizo A Star Wars Pero si que no No se Yo creo que ya mismo Vamos a tener que decir Que No hay presidentes Hombres Tío En Hollywood Que no Gente Que no Que yo creo que voy a parar Tengo la garganta Que me va A explotar Y no se Tío Aparte Llevamos ya Dos horas de directo Colega Pues gente Que os digo Que os digo Ahí Tenéis mi Mi Paypal Para que el que quiera Pueda contribuir A que Siga Creyéndome Que Warner Que hace las películas Porque no es verdad Sabéis que no es verdad Deja de trolear Vale Y en un rato Haremos directo En Twitch Vale Pero que necesidad Tío Warner Cuando ha mentido Tío Cuando ha mentido Warner Y por supuesto Que va a lo que a ganar A En Marvel Vamos Warner Es brutal Vale Pues nada Muchísimas gracias A A A Todos los que estáis aquí Y por supuesto Muchísimas gracias Por no creeros Las mentiras Sobre Warner Eh Warner Jamás Ha cancelado Una película Y el que diga Lo 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 Contrario Es un hater Vale Así que nada Un saludito Y nada Todos estaremos esperando La película de Nightwing ¿Verdad? Un saludito Adiós Pa 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 Ba pa 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 pap Pa-pa-pa.